Muy buenas insomnes, bienvenidos un domingo más a este resumen de actualidad. Vamos a ver si nos echamos unas risillas y nos informamos de un poquito de lo que ha pasado en la industria del videojuego a lo largo de la semana. Bueno, para los que seáis nuevos, pues este canal se llama Insomnio Legendario, me imagino que lo habréis visto, pero no lo perdáis de vista. Y yo respondo al nombre de Zaraki. Tenéis ahí mis redes sociales, sumaos sobre todo a la de Instagram, porque Twitter lo tengo por si alguien me tiene que mandar algún mensaje directo. Pero en principio la uso más para tener acceso a las noticias y a las webs sin tener que andar pasando de una en otra volviéndome loquísimo. Aún así luego hay que revisarlas porque hay muchas cosas que no te van a salir allí. Instagram la estoy usando para intentar tener más contacto directo con vosotros, para compartir más cositas y para ser un poquito más cercanos, que siempre está bien. Vamos a comenzar con las noticias que totales a lo que hemos venido y empezamos por algo bastante curioso. Y es, me gusta como la prensa pone aquí directamente, demo de Little Nightmares 2 ya disponible para Playstation y Xbox. Y se quedan así fresquísimos, ¿sabes? Y digo, joder, de verdad cuesta tanto. No sé si se va a ver, pero no, por culpa del croma no se va a ver mucho, ¿no? Es que a lo mejor, bueno, es una putada. Pero que sepáis que está, o sea, es que no se ve, pero es la demo de Little Nightmares 2, está disponible para Nintendo Switch. No se ve, ok, no se ve por el croma, pero está disponible para Little Nightmares, o sea, para Nintendo Switch. ¿Por qué no lo pone? Porque patata, porque a la prensa no le da para más, si empezamos el vídeo fuerte. Es que es lo que hay, es que me toca bastante la moral, que empecemos ya, que llegas, te encuentras la historia y dices, pero si yo juraría que esta semana que he estado enredando con la Switch bastante, juraría que lo he visto. Pues sí, jurarías que lo has visto y efectivamente lo has visto, pero la prensa, que se supone que se dedica a informar, pues no lo ha visto, ellos no lo han visto y entonces escriben demo para PlayStation y Xbox. Seguramente la demo también está en Steam, segurísimo, no lo he mirado eso si está la demo en Steam, pero seguro que también está la demo en Steam. El caso es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque los tíos estos que trabajan en la prensa, que encima ganan dinero, es que hay que joderse, es que ganan dinero, y son incapaces de dar información bien en la vida. Entonces, claro, luego, ¿y por qué alguien debería ver los vídeos que hago yo? Pero, coño, porque la información que da la prensa es una mierda, es una mierda así, así como un coco de gorda, es una mierda. Es lo que hay, es lo que hay. Por cierto, si os preguntáis qué hace aquí un volante, aquí lo que hace un volante básicamente es que lo estoy usando estos días porque mola mucho ponerse en el PC este maravilloso volante con este maravilloso casco de realidad virtual y fliparse súper fuerte con el aseto Corsa o Project Cars 2 o con lo que sea que apetezca, ¿vale? Es muy guay. ¿Por qué no lo he quitado para el vídeo? Hostia, porque está aquí en una peana y tal que está súper bien colocado ahora mismo y digo, mmm... Lo he mirado en cámara, digo, pa, tampoco estorba tanto, así que lo voy a dejar ya, si acaso, lo quito otro rato. Eh, off topic aquí total que os tenía que meter. Bueno, entonces ya sabéis, ahí temo de Little Nightmares 2. Vale, una cosa que me ha flipado súper fuerte es el tráiler de Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Porque Super Mario 3D World ya salió para Nintendo Wii U, de hecho lo tengo, es un juego muy, muy guapo y muy divertido. Lo jugué además con cuatro amigos y no recuerdo mal, creo que de hecho estábamos cuatro y fue la hostia en patinete y mola muchísimo. Entonces, cuando me enteré que salía para Switch pensé, hostia, pues aún teniéndolo y aún habiéndolo jugado, no me importaría tenerlo ahora para Switch porque realmente es un juego guay que te puedes llevar a cualquier sitio y mola mucho. ¿Qué sucede? Que cuando se anunció que además llevaba eso del Bowser's Fury, digo, hostia, pues está guay, ¿no? Porque nos dan un añadido, nos dan un extra, pero bueno, habrá que ver qué es. Y yo que encima soy súper, súper, súper fan de Bowser, digo, pues molaría que se le pudiera llevar un montón. Bueno, pues se ha publicado el tráiler y no se le puede llevar a él, pero el tráiler tenéis que verlo porque es la hostia, está súper guapo, o sea, cómo sale ese Bowser enfadado. Es increíble, incluso gráficamente es que mola muchísimo y lo que más me ha molado es que vas a poder llevar el, o sea, el segundo jugador de ese cooperativo puede manejar a Bowser, al hijo de Bowser. Se ve que Bowser está como de muy mal café y entonces entre Mario y el canigete de Bowser van a tener que mirar a ver cómo lo calman. Y bueno, en el tráiler claramente se ve aquí a Mario conseguir esa campana gigante para poder enfrentar a Bowser, que me imagino que será un poco el objetivo de esa expansión, ¿no? Hacer todo lo que te pidan a lo largo de ese mapa para desbloquear la campana gigante que te permite hacerte súper michillín, ¿vale? Para enfrentarte a este Bowser gigante. La verdad, mola muchísimo y lo dicho, está confirmado que Bowser será jugable en el modo cooperativo de Bowser's Fury. La verdad es que hay muchas ganas. Por cierto, no tengo realmente ni idea de si en ese modo se va a poder jugar cuatro personas. Esa es quizá el único pero que podríamos encontrarle a esa expansión, porque de momento en las imágenes solo salen dos. Sale Mario y sale Bowser. Entonces yo no sé si la expansión es solo para dos cuando el juego original es para cuatro. O sea, podría ser una pequeña pega o incluso gran pega, pero bueno, ahí está. No nos vamos a poner de culo. Por lo visto, Pokémon y Nintendo, bueno, lo ponen así por lo de Pokémon Company y tal y cual, pero bueno. Pokémon Snap fija su fecha de lanzamiento el próximo 30 de abril. Para quien no lo sepa, Pokémon Snap, que no es la primera vez que sale, es un juego de hacer fotos a los Pokémon. O sea, como si estuvieses en una especie de parquecito, como si fueras a un zoo a sacarles fotos. Solo que, bueno, no exactamente un zoo, ¿vale? Porque no es que estén ahí súper capturados. Pero que es de hacer fotos. No penséis que sale un nuevo Pokémon, para quien no esté muy puesto, pues que no penséis que es un nuevo Pokémon al uso, de saga regular y tal y cual, ¿vale? Es concretamente el Pokémon Snap, que es de hacer fotos a los Pokémon. Bueno, yo no me voy a meter en si esto está mejor o peor, evidentemente. Los juegos pueden salir todos los que les dé la puñetera gana. Porque al final, que nos parezca más, como una saga más de main, o que nos parezca una cosa más alternativa, o que lo vaya a jugar más o menos gente, esto es totalmente irrelevante. Que se lance todo lo que se tenga que lanzar. Y cada uno que juega lo que le dé la gana. Bueno, lo digo, esto lo digo, porque enseguida lees muchos comentarios de gente que se pone a cebarse, guay, lo que te van a cobrar solo por hacerles fotos y bla, 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 y no sé qué. Señor mío, nadie te obliga a nada. Puedes comprar lo que quieras. Hay juegos que a mí me parecen maravillosos y hay otra gente a la que le parecen una patata. Yo pago muy, muy, muy alegremente ciertas cantidades por videojuegos viejos del año La Polka y hay gente que no lo pagaría ni de coña. Para gustos los colores. Pero que salgan juegos. Bueno, esta noticia simplemente es una gracieta. Decían que Cyberpunk 2077 funciona en la Atari VCS, que es la nueva Atari que va a salir, y dicen, pero malamente, ponen aquí ellos entre paréntesis, bueno, evidentemente el juego no va ni mucho menos bien, pero, bueno, tiene un poco su gracia porque como el juego tampoco va bien en la 4 y en la 1, pues es un poco de coña, ¿no? El decir, no, funciona pero funciona mal. Y tú, bueno, funciona mal en todos sitios menos en ordenador. Entonces tampoco te creas que, por cierto, esto me recuerda, ¿vale? Hay una información que creo que ya hemos dado en este canal muchas veces, pero que me gustaría que la gente tuviese, ¿vale? Las versiones de Xbox One y PlayStation 4, es decir, la básica de Cyberpunk, no funciona bien. Está bastante patatera. Con los parches se va a intentar hacerla más funcional, pero está bastante patatera. Esto no quiere decir ni de coña que en cualquier sistema de ordenador en el que lo puedas hacer correr, te vaya a ir mejor que en esas versiones. Porque arrancar el juego y que sea jugable son dos cosas diferentes. Lo digo básicamente porque al final la gente se piensa que las consolas base tienen una versión que no anda. Bueno, a ver, no va nada de bien, desde luego. Pero siempre hay que sopesar dónde lo puedes hacer funcionar tú en mejores condiciones si es que lo quieres jugar. Y esto es importante. Y otro detalle, muy importante. Xbox Series X no tiene versión propia. Tiene unos pequeños añadidos guarros, pero la versión que está jugando básicamente es la de One X, es decir, la de la consola más potente de One que había, pero con los 60. Y PlayStation 5 ejecuta la versión de la 4 Pro, pero con esos 60. O sea, ninguna de las dos tiene todavía hoy día el parche propio. Lo digo porque hay gente que cree que el videojuego sí que funcionaría perfectamente en Series X y en PlayStation 5. Y es como, a ver, Series X tiene todavía algún toque personal, ¿vale? Pero PlayStation 5 está utilizando la versión de la 4 Pro. No por nada, no es, no queramos ver aquí paranoias, ¿vale? Simplemente es una información para que el usuario cuando decide comprarlo sepa que cuando compra tanto en Series X como en PlayStation 5 no compra una versión nativa de esas consolas. En este momento no tienen ese parche. Lo dejo como una información porque parece ser algo que a la prensa le da cierta pereza colocar y luego leo por ahí comentarios de gente que está un poquito perdida y piensa que no, no, no te pilles la versión de la 4 o la 1, píllate la de la 5 o la Series X. No hay versión de la 5 y la Series X. Es un dato, ahí queda. Un detalle curioso, esto lo traigo simplemente como un detalle curioso para que veáis cómo de cerca puede estar en un mismo artículo ese intento de manipulación, ese donde buscamos lo que nosotros queremos decir o cómo manipulamos los datos para que coincida con la narrativa que necesita la prensa en ese momento. Como veis, en esto que os pongo aquí pone arriba, bien grande, Bethesda, el socio perfecto para Microsoft. En este título en negrita, en esta especie de parte remarcada por parte del hombre que escribe el artículo, de la persona que escribe el artículo, da la sensación de que Bethesda sea ese socio perfecto para Microsoft, o sea, que sea Microsoft la que sale ganando de esto. Como si inclinásemos ahí la balanza, como si Microsoft es el que sale beneficiado de esto. No es que aquí vayamos ahora a dejar, como a aclarar que sea Microsoft el que le ayuda más a Bethesda. Es un tema de, son dos compañías, Microsoft evidentemente es muy grande y se ha fusionado con esta, bueno, se ha fusionado, ha adquirido Bethesda. Bien, genial. Es una compra por parte de Microsoft. Que esto les viene bien a los dos, evidentemente. Pero ese titular hace ese intento, ¿no?, de inclinar la balanza hacia ese lado. Sin embargo, cuando bajamos, la información que tenemos aquí dice, que hablando, ¿ves? Concretamente tenéis una parte en la que pone Vandal, la página, dice, ha preguntado a Harvey Smith por la adquisición de Microsoft y si esta ha provocado algún tipo de cambio en la desarrolladora. La prensa siempre que esto es, y esto lo vais a ver siempre, siempre que es de cara a Microsoft, la prensa pregunta poco menos que si les van a coartar la libertad, si ha supuesto un cambio, como si fuera siempre algo negativo. Mientras que cuando un estudio se ha metido donde Sony, las preguntas son maravillosamente buenas. Y esto pasa siempre, por lo que sea. No sé si es por pasta, fanatismos o lo que sea. La coña es que te dice, de momento no, responde Smith, pero si tuviera que imaginarme al socio ideal, pensando en todos los publishers, y la gente que conozco que trabaja con ellos, sería muy difícil encontrar un socio mejor para Becesda que Microsoft. Y dice, encajan a la perfección. Vale, evidentemente, ¿qué te va a decir un tío que acaba de firmar un pedazo de acuerdo de la hostia? O bueno, o a quien acaban de adquirir otra empresa. Tendrá que hablar bien de ellos. No va a decir, vaya mierda, nos ha comprado Microsoft, me cago en todo. Pues esto no lo va a decir. ¿Vale? Esto de base. A lo que me refiero es que la declaración oficial suya dice que sería difícil encontrar un socio mejor para Becesda que Microsoft. Y sin embargo, el titular que decide destacar la página, en este caso MediStation, dice, Becesda, el socio perfecto para Microsoft. ¿Veis un poquito la narrativa? Es que no pone Microsoft el socio perfecto para Becesda. No, lo pone al revés. Pero oficialmente lo que ha dicho el tío es lo contrario. Una cosa simplemente de decir, todo el día, todo el día y todo el día. Y es que abres una noticia y abres otra noticia y abres otra noticia y todo el rato hay una manipulación allí metida. Todo el tiempo una manipulación. Es pesadísimo. Es pesadísimo. Y todos los días abres y a ver qué ha hecho la prensa hoy para intentar siempre dibujar la realidad como le conviene. El tema es que una de las cosas precisamente que estoy compartiendo en Instagram estoy poniendo las diferentes consolas que tengo sin más y de cada una trato de daros una pequeña frase que puedo poner allí, un pequeño añadido. Y en principio, aparte de querer rememorar ciertas cosas de ellas, lo que quiero que se vea en conjunto es que a los que nos apasiona el mundo de los videojuegos no tenemos que hacer esta guerra de consolas. Los datos son datos, la información es información y aunque tengamos en un momento dado una preferencia u otra, unos títulos u otros, nos gustan los videojuegos. Los videojuegos como conjunto. Y la prensa está todo el día trabajando para generar esa guerrita de bandos y estar todo el rato alimentando ese follón. Y es penoso. Entonces a mí me gusta dar la información para que la tengamos y sobre todo aclarar toda esta basura que hacen ellos con su trabajo que estoy seguro de que les pagan por hacer esta mierda pero la verdad es que es bastante es bastante penoso. Por cierto, en este mismo fragmento he obviado un trozo en el que dice no son pocos los que se preguntan si veremos Deadloop en Xbox Game Pass una vez termine el acuerdo de duración desconocida. Es que no os dais cuenta la mala leche que hay que hacer diariamente cada vez que lees a alguien que se dedica a hacer artículos para revistas y que o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o manipula completamente el artículo de manera que aún se te hincha más la vena porque piensas pero tío, sabes que estás dando la información mal a un mogollón de gente porque te da la gana porque si es por desconocimiento tú no tenías que trabajar ahí y si es por mala leche porque manipulas de verdad eres una mala persona eres una muy mala persona. La duración del acuerdo de Deadloop con PlayStation es de un año y evidentemente después irá ahí y son todo declaraciones oficiales. Se sabe que Ghostwire Tokyo y Deadloop tienen un año de acuerdo con PlayStation y ya dijo Microsoft que después saldrían en Xbox. Claro, él te dice bueno, pero yo pongo el matiz aquí del Game Pass. Muy probablemente irán directamente a Game Pass pero incluso aunque no fueran directamente a Game Pass sí es oficial que irán a Xbox. O sea que no sé qué películas os estáis montando y te pone además de duración desconocida un año un año y eso se dijo pero bueno tú a lo tuyo. Perdón. Seguimos. Tiene gracia porque últimamente bueno, Vida Extra es una página que sinceramente yo lo siento si alguno trabajáis en Vida Extra o alguna historia pero es una página bastante cutre. Es una página malica. Es una página que da titulares muy de mierda y es una página que da información un poquito mal y bueno en general es una página para reírse porque la verdad es que para cuando hacen algún artículo podríamos decir que no es incorrecto todos los demás también lo han dado y también lo han dado medianamente bien. Entonces en ellos tiene más gracia ver todo lo que hacen mal porque lo hacen de forma muy repetida. En este caso ponían si buscas el nuevo mando de Xbox Series en blanco o negro los tienes de oferta por 49 euros. Bien, no me parece mal que informen de una oferta en un momento dado pero pone aquí es donde la cagan pone su precio mínimo histórico su precio mínimo histórico claro si me hablas de la web concreta que lo tenía de oferta podría ser pero el caso es que tu titular es un poco de mierda y rápidamente saltan varios usuarios a decirle tenemos que revisar esas fuentes cracks les dice aquí un muchacho y les adjunta bueno ahora esto es una captura así que no puedo darle clic a la foto pero adjuntaba todo lo que es la captura de otra página en la que estaba 42.95 más bajo y otro muchacho que le decía con irse a Idealoya lo tienen pero les dio pereza efectivamente el problema muchas veces es que no puedes hacer un artículo en una página oficial por decirlo de alguna manera porque no es lo mismo que yo en un momento dado ponga un tweet que como quien dice no soy nadie y ponga chicos esto está de oferta creo que es el precio más bajo que ha habido y aún así yo añadiría el creo pero incluso si pusiese precio bajo histórico alguien me podría decir no es el histórico ah hostia pues perdona tal no sé qué creía que sí pero una página se supone que hace un trabajo y se supone que está para informar o sea quiero decir cobras porque das una información entonces esto es una una cutrada hay que esforzarse un poquito más hay que mirarlo y hay que buscar por internet y hay que gastar y si a esta gente le ha costado tan poco pues imaginaos el esfuerzo que está haciendo esta web ninguno vale nintendo switch nos dicen esto me ha hecho gracia por parte de vandal porque nos dice nintendo switch ha superado supuestamente en china las ventas de playstation 4 y xbox one vale este supuestamente viene porque por lo visto las cifras oficiales no serían así pero se habla de que hay mucho mercado negro en china porque claro como ciertas cosas no se pueden vender allí digamos de forma regular normal y corriente porque hay mucho control hay mucha historia entonces como que se vende mucho en mercado negro no se hacen muchos pedidos muchas historias y supuestamente habría salido pues es una especie de filtración que hablaría de que contando todo lo que se ha vendido que no es contabilizable de forma legal pues que tendría muchas más máquinas bueno yo diría que hay maneras y maneras de dar esta noticia podrían haber dado esta noticia simplemente diciendo al parecer si contamos o bueno o se habría filtrado la cantidad de máquinas vendidas no oficialmente en china lo que se bien y entonces dices vale pues estos datos se han dado y luego tú podrías adjuntar en la noticia de ser estos datos así nintendo switch habría superado tal y cual pero lo ponen lo ponen como un poco en plan la switch habría superado supuestamente joder supuestamente tienes que entrar en la noticia leerte que pasa ver que hablan de cifras no oficiales de mercado es más interesante saber que hay todo ese mercado sumergido por las restricciones del gobierno chino que si realmente la switch vende más o no que os lo digo un millón de veces que yo soy muy reacio a este tema de las ventas porque en muchas ocasiones o sea me llama la atención las ventas cuando es cifras de juegos que son muy pequeñitas comparado con bases de usuarios y me llama la atención porque me demuestra que los jugadores como jugadores reales seguimos siendo muy pocos y la mayoría son pues usuarios random de estos casuals que juegan pues al fifa al duty poco más vale insisto hay mucha gente que juega al fifa juega al duty que juega un millón de cosas más no hace falta que alguien se ponga hater por esto simplemente es una realidad que la mayoría de los jugadores todavía no son gente que juegue a muchas cosas y esto pues eso lo dan las ventas pero lo que es la venta de hardware y tal está bien de forma puntual pero esa especie de carrera a ver quién vende más yo la veo un poco tonta porque no no nos hablan nunca de cuántos ordenadores se venden para jugar te dirán es que eso sería muy difícil bueno todos los ordenadores podríamos decir premontados de sitios como pc componentes que llevan tarjetas gráficas por ejemplo actualmente de la serie 3000 se sobreentiende que tienen intención de jugar quién se va a montar un ordenador con una serie 3000 para no sé para navegar por instagram pues va a ser que no que me enrollo vida extra una vez más vuelve a pegarse otro patinazo gordo con su clickbait maravilloso y su noticia amarillista porque nos dice a lo infinit sufre otra pérdida el diseñador de niveles abandona 343 industries y ficha por gunfire games vale pues esto viene bueno en realidad todo el follón viene porque ese diseñador de niveles efectivamente ha fichado por gunfire games y claro y es que claramente la intención de la noticia es que nos llevemos las manos a la cabeza en plan oh dios mío a lo infinit como la está liando ahora el diseñador de niveles se les va no es verdad ha tenido que salir el propio diseñador de niveles vale a evidentemente vida extra no es la única página que ha publicado esta mierda ha salido el propio gacho a decir chicos como yo tenía un contrato que termina o sea era una persona contratada por un tiempo para hacer una labor esa labor pues habrá concluido su contrato ha terminado y él se ha buscado trabajo nuevo sin más si a ti te contratan para hacer un trabajo y tú tu trabajo ya lo has hecho pues evidentemente fin de contrato a otra cosa no tiene más y él mismo el mismo tío del que va la noticia dice esto no es noticia deja el clickbait vale abandona tu clickbait es que es que es impresionante que al final tenga que salir la misma gente a decir colega es mentira no me he marchado de allí y me voy a otro sitio porque abandona no abandona se le ha acabado el contrato y ojo que esto mismo puede pasar en muchas otras situaciones y siempre que tengamos la información correcta aquí la vamos a traer porque al final no tenemos que echarnos las manos a la cabeza por esto y luego lo he dicho que entra y sale gente de estos estudios a patadas que nos lo ponen sobre todo cuando interesa que haya como meter el dedito a ver si sacamos algo igual que estos días yo no he traído la noticia porque me parece una chorrada pero estos días se ha publicado por activa y por pasiva 40.000 veces en un montón de webs que nos decían oh Neil Druckmann el líder digamos de de Naughty Dog nos dice que el estudio ya está trabajando en algo muy guay ponía literalmente muy guay en muchos sitios está trabajando en algo muy guay para Playstation 5 y es como no hay noticia aquí literalmente no hay noticia aquí porque que el jefe del estudio te diga que están trabajando en algo para Playstation 5 no es noticia o sea si a mi ahora mismo me hubiesen preguntado sin leer nada de esto alguno de vosotros me pone en comentarios oye que crees que está haciendo Naughty Dog y os diría como que creo Naughty Dog estará haciendo un juego para Playstation 5 si o si que demonios va a estar haciendo Naughty Dog uno para la 4 no tiene sentido estará haciendo ya un juego para la 5 que que tipo de juego estará haciendo a saber yo no creo que estén haciendo ya ni un Uncharted porque ya en principio la saga está cerrada ni un The Last of Us porque después de ver el final del 2 por poder puedes hacer más cosas pero ya no tendría yo creo que esa historia está cerrada y está cerrada bien está lo que querían contar se ha contado entonces yo creo que lo lógico es que hagan una nueva IP y además bueno pues sería el bombazo que que Sony realmente necesitaría porque seguir haciendo continuaciones de lo mismo está bien pero yo creo que Naughty Dog es uno de sus buques insignia potentes que habitualmente le ha dado saga nueva casi en cada plataforma entonces quiero decir que están trabajando en la 5 es tan evidente y lo de en algo muy guay es como en algo muy guay que es la típica declaración vacía que te van a decir es como si le preguntas a los de 3.43 industrias yo que sé que qué tal va a lo infinito pues no te van a decir que va mal te van a decir que va muy bien que están muy contentos que tienen ganas de compartirlo con nosotros tú 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 que no es un tema de que sea verdad o mentira es que no es noticia colega en fin la prensa vale bueno Level Up aquí Level Up haciendo la de Level Up la del clickbait bueno también su noticia dice Microsoft revela un nuevo control pulse red para Xbox Series X y Series S me encanta porque ponen una foto de las dos consolas en lugar de poner una foto del mando que hubiese sido lo que corresponde a un artículo que habla del nuevo mando que han lanzado que por cierto es la típica noticia también de no tenemos noticias no porque no haya que decir que han lanzado un mando nuevo sino porque a lo mejor tiene más sentido que sea la propia Xbox España Xbox Estados Unidos lo típico la misma marca la que ponga la foto nuevo mando lanzado que la prensa haga un artículo un artículo recordemos sobre que han lanzado un nuevo mando es un poco raro salvo que quieran abordar la rumorología de la adquisición de Sega o de los acuerdos que pudiese haber con Sega lo digo por el tema de los colores que bueno puedo trataros rápidamente pero aún así lo dicho esta noticia debería ir ilustrada con el mando que es lo lógico y lo gracioso es que ellos añaden en el tweet con funciones similares al DualSense claro tú entras en plan ¿eh? ¿ya han hecho un mando que lleva algo de esto? ¿por qué? y no han hecho nada que lleve nada de esto lo han puesto ellos porque patata porque les ha salido no tiene ningún sentido es un clickbait como una catedral es que esto tendría que ser denunciable está fatal pero bueno y el tema a mí no me gusta mucho hablar de rumorologías pero el tema viene a lo siguiente y es que podéis ver esta foto de aquí que digamos adelantaría un poco una cosa que sigue manteniendo hay mucha rumorología con si Microsoft y Sega podrían tener algún tipo de acuerdo evidentemente hay quien piensa que podría ser adquirida por yo no creo que tanto pero algún tipo de acuerdo podría ser que saliese algo uff no lo sé pero si es cierto que fue muy raro esto es así fue muy raro que la consola se lanzase con el mando negro digamos en series X el mando blanco en series S que corresponden con los colores de las consolas y un mando random de color azul y blanco ahí en medio de la nada porque sí y tú decías azul y blanco un mando azul y blanco pero y esto en que se apoya porque un mando azul y blanco y que mucha gente decía hostia es que azul y blanco son los colores digamos de Sega ¿no? azul y blanco el color yo que sé Sonic, Sega son los colores un poco de ellos y decías sí bueno podría ser pero no sé es un poco heavy podría ser podría ser yo que sé ya veremos de momento no ha salido nada ¿qué pasa? que el siguiente mando que han puesto es rojo y blanco y dices rojo y blanco ¿y qué pasa? y claro ha salido la foto que veis y dices claro el azul y blanco de Sonic el rojo y blanco de Knuckles dices como saquen otro que lleve los colores de Tails hostia si es por incordiar pues es por incordiar porque haces noticia porque haces hype y tal y cual lo que pasa es que al final a mí a lo mejor me da igual pero hay gente a la que le puede molestar porque se gipea además conste que a mí el azul no me lo iba a comprar porque me da más o menos igual pero el rojo me ha gustado muchísimo y me lo voy a comprar y parece una chorrada mira que hay mandos pero me ha gustado mucho el rojo pero bueno lo dicho que no me quiero seguir alargando con esto el caso es que la noticia es clickbait porque evidentemente el mando no tiene ningún añadido o sea no lleva no es distinto a los demás ¿vale? es exactamente igual no tengo ahora ningún otro por encima de la mesa tengo el de Switch y tengo el de la Play 5 pero no tengo ahora mismo los de la Box están todos muy lejos es lo que hay seguimos me gusta esto de Sony desvela varias fechas de lanzamiento de juegos para Playstation 5 en el CES a ver Sony desvela varias fechas de juegos en el CES que llegarán a Playstation 5 sí bueno en fin bien y a la 4 yo que sé es que es poner Playstation 5 allí por ponerla tampoco te creas que lo podían haber puesto de otra manera básicamente porque tú lees esto y piensas que son cosas como muy para la Playstation 5 y resulta que tenemos Hitman 3 que llegaría en enero 2021 ¿vale? tenemos Returnal que este sí es un exclusivo de Playstation 5 que llegaría el 19 de marzo Kenna Bridge of Spirits que llegaría también en marzo de 2021 ese no tiene fecha exacta pero Kenna por ejemplo es un juego que también va a llegar a Playstation perdón que también va a llegar a Playstation 4 y que además en teoría es si no recuerdo mal creo que estaba confirmado que es una exclusiva temporal de manera que es un juego al igual que Hitman 3 sería en el futuro multiplataforma y además es un juego que llega tanto a la 4 como a la 5 por eso tampoco entiendo muy bien el por qué obvian todo este tipo de datos Solar Ash en junio de 2021 Little Devil Insight en julio de 2021 Little Devil Insight que yo sepa también es temporal Ghostwire Tokyo octubre del 21 temporal Stray octubre de 2021 exclusivo Ratchet & Clank Rift Apart solo pone ya 2021 Horizon Forbidden West sale en Playstation 4 y sale en Playstation 5 2021 no pone nada más Project Atia en enero del 22 me parece que esto es tirarse el moco porque no saben nada realmente y Pragmata en 2023 Pragmata ni siquiera es exclusivo que es ese de la niña y el astronauta y yo que sé ese juego tiene muy buen muy buen color pero no hemos visto casi nada y aunque hay ganas es completamente multiplataforma así que lo dicho hay aquí como un tanto como que desvela realmente no ha desvelado mucho porque hay muy poca información que esté clavada ahí el resto son año más que otra cosa y esto no es una gran información y quizá la gran ausencia de esta lista sería God of War Ragnarok que se supone que era para 2021 y como veis aquí hay juegos del 22 y del 23 y Ragnarok ni aparece así que no sabemos si es que todavía no tienen decidido cómo va a salir y han preferido evitarlo u otra cosa pero desde luego no da buen rollo ¿vale? queda mal bueno esto solo lo quería tratar por curiosidad yo no soy jugador de Fortnite ¿vale? y me ha hecho gracia lo que ha pasado con la skin de The Greve y es que bueno ya es oficial este es el aspecto de la skin de The Greve pero he visto la skin y más allá de que la skin me pueda parecer guay o no que reconozco que es una skin que me parece un poco a lo mejor genérica es decir me parecería una skin como normal y corriente a título personal me parecería una skin como muy normal y corriente de cualquier pase de cualquier no veo que sea no la veo tan especial ¿vale? y por otro lado no le encuentro el parecido con The Greve y no sé exactamente por qué por qué The Greve ha aceptado hacer esto porque sabiendo que la skin de ninja es como ninja y que la skin de la chica aquella es igual pues él tenía que ser consciente porque él ya habría visto lo que le estaban haciendo de que su skin no es como él entonces iba a haber polémica sí o sí aparte que en general yo he hablado con gente que si es jugadora de Fortnite en mis alrededores y no los veo muy ilusionados con la skin puede ser cosa de ellos es decir puede ser que todo el mundo esté súper ilusionado y a ellos no les haya hecho gracia pero me parece un poquito simbólico que como que no ha ido tan bien como esperaban eso sí tiraba muchos récords de visualizaciones y bla 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 curioso la verdad o sea en este caso me planteo más el por qué él acepta esto sabiendo que su skin es la que no se parece que otra cosa mira otra noticia de la que además no soy nada fan y es que Nier Replicant versión tu 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 podría incluir a Nier Padre si vende la mitad que Nier Automata no me gusta nada como se ha escrito este titular o sea lo ha escrito alguien a quien no le da para mucho el coco eso desde luego pero Nier Replicant versión no sé qué es la versión digamos del primer Nier que había en Japón vale que ahora la traen aquí y nos dicen que podría incluir a este Nier Padre que dicen ellos vale que concretamente es el Gellstad creo que se llamaba o algo así que era el protagonista del Nier que nos llegó aquí a Europa vale y creo que a Estados Unidos concretamente yo ese juego por ejemplo lo tengo para 360 estaba también en Play 3 creo que en PC ta 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 pero bueno pues es a mí cuando me enteré que había un remake es verdad que me pareció guay pero luego me enteré que era de la versión de Japón con lo que lo que llevas es al hermano de la chica y no al padre para mí un poco chasta porque me molaba el personaje del padre ahora nos dicen que podría incluir al padre si vende la mitad que Nier Automata pues os doy una buena noticia incluirá al padre esto ya os lo digo desde aquí porque las ventas de Nier Automata vale fueron de 2 millones hace poco hablamos precisamente de que alcanzaba 2 millones de ventas o sea vender un millón del Nier Replicant teniendo en cuenta que el videojuego va a estar disponible para todas las plataformas o sea para la Vox para la Play y para PC en este caso en Switch no hay nada confirmado no sé si saldrá o no yo creo que por poder podría porque técnicamente tampoco es para irse del mundo entonces creo que podemos casi garantizar absolutamente que estará la skin de esto porque yo que sé Becesda ha anunciado un juego de Indiana Jones desarrollado por Machine Games que son los creadores de Wolfesting y este sí me parece una noticia curiosa es cierto que no hay mucho más o sea no nos vayamos a mucho más me parece una noticia curiosa por dos razones la primera porque rescatar a Indiana Jones me parece algo curioso no es alguien que esté ahora mismo en auge no que yo sepa no estamos esperando una nueva película ni nada parecido entonces rescatar ahora Indiana Jones no sé si es una jugada que intenta aprovechar podría eh podría me aventuro ese posible lanzamiento de la película de Uncharted porque recordemos que Uncharted no deja de ser un Indiana Jones moderno entonces es posible que ellos mismos quieran aprovechar la licencia aprovechando que ahora va a haber bombo con la película de Uncharted que no deja de ser parecido para coger y publicar un juego de Indiana Jones en todas las plataformas dado que los juegos de Uncharted son solo de Play con lo que podría ganar gente que a lo mejor quisiese aventuras de este rollo en PC o en Xbox o si sale también en Switch o lo que sea no sé muy bien de qué va quizá incluso el retomar la licencia de Indiana Jones venga porque la saga Uncharted en principio habría acabado no lo sé no lo sé no sé muy bien pero bueno interesante jugada interesante jugada la verdad más que nada porque bueno pues ya sabemos a qué se va a dedicar Machine Games en los próximos años porque suponemos entonces que no va a haber nueva entrega de Wolfenstein por otro lado sobre la fiabilidad que pueda darnos este estudio a la hora de hacer este juego pues hombre Wolfenstein no se parece en nada Indiana Jones así que veremos a ver qué tal sale evidentemente ahora a veces va a contar con presupuesto mucho más mucho más serio porque forman parte de Microsoft y sobre el tema de si el juego sería o no exclusivo yo creo que no hay ninguna razón para pensar que esto sea así porque como os he dicho más de una vez creo que a Microsoft lo que más le interesa seguramente de adquirir compañías de este calibre externas es poder publicar juegos en todas las plataformas sin sin tener que hacer nada raro interno y esto os lo he dicho muchas veces pero lo vuelvo a insistir una vez más porque me parece importante el halo publicarlo en playstation sería como negativo o sea la gente no lo vería bien pero si tú compras por ejemplo Bethesda y el próximo Wolfenstein o el próximo Doom sigue publicándose en todas las plataformas esto no se ve tan mal porque en realidad tus fans lo que lo que tus fans lo que tienen a favor es que como la compañía ahora es de lo nuestro pues bueno de lo nuestro digamos de Xbox o de Microsoft vale pues lo que sí sabe seguro es que esos juegos no se los va a perder y que probablemente si no hay cambio raro de planes irán a Game Pass desde día uno con lo que ya tiene el añadido el público de Microsoft ya tiene el añadido que quiere no necesita que sea exclusivo eso ya es de gente que quiere guerritas de consolas pero realmente no lo necesita tú ya tienes el añadido que quieres que es tenerlo en Game Pass entonces yo creo que a Microsoft no le conviene que sea exclusivo para qué si va a ganar más dinero si es multi es que que sea exclusivo en realidad es una tontería no le da mayor valor al juego y le quitaría le quita cuota de mercado bueno Star Wars Jedi Fallen Order recibe una actualización gratuita con mejoras para la Next Gen vale genial ahora por ejemplo una de las cosas es que podemos disfrutar del juego a 60 FPS por fin en consola porque en PC evidentemente esto ya se hacía otro que recibe mejora de Next Gen es Samurai Shadown vale así que es otro que recibirá mejora lo que pasa es que creo que la suya es en marzo o sea que todavía nos queda un poquito vale me gusta también como vida extra una vez más vuelve a quedar como el ojete diciéndonos Rust le arrebata el liderato de ventas en Steam a Cyberpunk 2077 os dejo el fragmento entero de la página porque pone tras 7 semanas consecutivas en cabeza en serio ni siquiera nos da para darnos cuenta de esto esto lo publicas a 12 de enero a 12 de enero vale y cuando salió Cyberpunk en PC el 10 de enero o sea perdón el 10 de diciembre el 10 de diciembre del 10 de diciembre al 12 de enero no hay 7 semanas colega ya está no hay nada más que argumentar que no es que pase nada que no es que pase nada pero en serio puedes poner aquí tan grande tras 7 semanas consecutivas en cabeza pero que 7 semanas consecutivas pero como va como va a llevar 7 semanas en cabeza si no lleva ni 7 semanas publicado es que surrealista lo de esta gente colega ah si otro de los bombazos gordos de la semana un anuncio de un nuevo juego de Star Wars aquí por Lucas Lucas Arts creo que se llama la compañía y Ubisoft se unen para darnos eso un nuevo juego de Star Wars de mundo abierto creado nada más y nada menos que por los autores de The Division y la verdad es que esto me parece bastante bastante guay porque a ver The Division es un juego al que lo que le falta quizá es emplear mejor su enorme mundo cuando acaba la historia principal yo creo que es un juego que desaprovecha enormemente sus sus enormes escenarios y creo que los desaprovecha porque tiene tiene como una base de la hostia y no se le falta le falta podría tener muchísimo más y no me refiero a más más espacio sino más contenido dentro de ese espacio es que tiene un espacio increíble no sé The Division es un juego que siempre me provoca una especie de sensación como de amor tremendo pero a la vez una frustración por lo que podría ser y no termina de ser pero me parece genial el gameplay me gusta el el acabado técnico es brutal los escenarios me encantan pero lo dicho creo que le falta un poquito entonces claro con una licencia de Star Wars una gente que sabe realmente hacer unos sitios tan enormes y que ya no se tiene que preocupar tanto por ese lore que escribir porque se lo dan hecho pues creo que puede estar mucho mejor vale y esta noticia la traigo por un detalle curioso la noticia en sí o el titular en este caso podría decir el título de Naughty Dog para Playstation 4 ha sido el más votado por la comunidad con 10.194 puntos Ghost of Tsushima y Cyberpunk 2077 se encuentran en segundo y tercer lugar en tercer puesto muy alejados nos dicen que los usuarios de Metacritic eligen The Last of Us 2 como mejor juego de 2020 para mí la noticia en sí no es que The Last of Us se lleve un premio a mejor juego porque evidentemente pues ha sido un poco el juego redondo 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 de 2020 y con sus detractores y sus fans creo que es una gran obra ahora eso sí sucede una cosa y es que si os dais cuenta nos dicen que el que ha ganado en ese Metacritic con esa votación que se ha hecho por los usuarios sería este The Last of Us 2 con 10.194 puntos suponemos votos y ese es el tema tomamos Metacritic como una especie de plataforma como muy importante como muy grande como muy referente en algunos aspectos yo no pero hay mucha gente que lo hace y si os dais cuenta el juego que ha ganado tiene 10.000 votos 10.000 votos no es nada 10.000 personas no es nada en serio para una página a la que puede tener acceso cualquier persona 10.000 es una pijada entonces claro muchas veces me hace gracia como llegamos a este punto no es es que es tan poca gente que realmente estamos dándole validez a algo de que es un porcentaje mínimo de hecho si viésemos las ventas de este videojuego que por lo que sea no son públicas veríamos que evidentemente 10.000 personas es irrisorio evidentemente muchos podíamos haber votado y no hemos votado porque simplemente pues ni tenemos cuenta allí ni sabíamos que se estaba haciendo esto ni nada o no nos ha caído o tal y muchos le habríamos votado también a ese juego que no quita pero que al final ves los datos y es como estamos aquí rellenando cosas y somos de nicho total somos cuatro gatos por cierto una manera que tienen a veces la prensa de dar ciertas notas que no que no termina perdón ciertas informaciones que no termina de gustarme aquí por ejemplo en el caso de Eurogamer nos ponen Curse of Dead Gods saldrá el 23 de febrero a ver el videojuego ya está en PC solo que es un early access entonces saldrá saldrá del early access podrías poner eso porque claro a veces es como ah mira lanzan un juego nuevo bueno el juego ya está ya está allí ya lleva mucho tiempo Vida Extra en este caso lo hace un poco mejor y nos dice Curse of Dead Gods saldrá de su acceso anticipado a finales de febrero y llegará a las consolas y PC podríamos decir saldrá de su acceso anticipado en PC a finales de febrero y llegará también a consolas eso quizá hubiese sido más preciso por lo menos para que cuando escribimos las cosas no haya informaciones raras no sé yo que seré muy de optimizar llámadme raro por cierto Vandal aquí se tira una vacilada que no tal que dice Masahiro Sakurai que es el creador de Smash Bros por si no lo sabéis dice rompe una lanza a favor de Cyberpunk 2077 conmovido por los reembolsos no es verdad no ha roto ninguna lanza a favor de ellos lo que ha hecho es decir que los reembolsos evidentemente son una buena jugada o sea como que aplaude el tema de los reembolsos porque con todo lo que ha pasado pues por lo menos les aplaude los reembolsos eso de que rompe una lanza a favor da la sensación casi como de que como de que les apoya o que dice algo a favor de ellos no claro es que le han movido le ha molado claro no te tires no te tires que lo único que ha hecho es digamos decir que le parece bien lo de los reembolsos eso esto es hacer un titular para llamar la atención sabes esto no además me hace gracia porque muchísimas 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 ocasiones vais a ver como cuando realmente entras en la noticia a leerlo el tío no ha dicho de motu propio algo sino que le han preguntado por algo y él ha contestado y el titular es fulanito dice esto bueno a fulanito le habéis preguntado fulanito en realidad estaba muy tranquilo en su casa su rollo pero bueno nos dicen por cierto aquí una cosa muy graciosa que dice en el pasado mes de diciembre mario cardelux se impuso en ventas a cyberpunk en españa a ver esto esto no tiene nada de raro primero por mucho que cyberpunk quiera venderse se se corrió muy rápido la voz de lo podrido que estaba el juego en las consolas digamos en las en las viejas en las fat vale y mario card 8 deluxe es un título que realmente es como un imprescindible en el caso de switch y switch se ha vendido pero hasta hasta reventar en navidad entonces me parece bastante normal y la lista de hecho es una lista bastante curiosa que es mario card 8 deluxe cyberpunk 2077 animal crossing fifa 21 just dance 21 super mario 3d all stars assassin's creed valhalla minecraft para switch call of duty black ops cold war y super mario party y la verdad es que como podéis ver es una lista que está bastante hasta cierto punto dominada por switch y reñida con playstation 4 en la que evidentemente xbox no aparece por ningún lado porque esto es españa y la gente no es muy de xbox en españa y además los que tenemos la consola porque no es que no las haya pero compramos digital prácticamente todo también os digo que en el caso de la ausencia de playstation 5 es evidentemente no por la falta de gente que la podría apoyar sino porque no hay unidades entonces simplemente tampoco podría estar en la lista por eso y bueno pues en el caso de switch es lo normal o sea no es una lista nada rara de ventas inmortal fenix racing recibe ha recibido esta semana un parche que mejora el feedback háptico de playstation 5 en su dual sense y que corrige numerosos errores vale esta noticia la traigo por un detalle y es que me parece me parece muy 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 destacable que las compañías porque no es la primera codemasters con dirt 5 también metió un parche para como volver a insistir en mejorar lo que se siente con el dual sense y me parece bien que hagan esto porque evidentemente la tecnología del dual sense acaba de salir acaba de por lo menos en consola me refiero no es algo que tuviesen costumbre de usar y tienen que meter horas para ir aprovechándola y sacándole partido y me gusta ver que diferentes compañías van metiendo un nuevo parche porque han encontrado una mejor manera de sacarle partido al mando de play 5 me gusta me gusta mucho ver que no lo abandonan que no han sacado simplemente una versión un poquito pocha y ya está sino que le han vuelto a dar vuelta al asunto y han dicho hostia podemos hacer esto y se siente mejor o mola más o hasta que lo tengan pillado entonces eso la verdad que a mi me alegra porque en el mismo momento en que podamos tener nuestra playstation 5 pues vamos a querer que por cierto aunque no tengo el titular ahora mismo aquí es oficial sony ha dicho que va a meter 3 millones de playstation 5 al mes hasta final de año fiscal así que de momento parece que seguiremos con el rollo de se abren reservas se agotan reservas pero bueno sabemos al menos la previsión de lanzamientos que hay hasta final de año fiscal es una pena porque 3 millones para la cantidad de gente que la queremos pues es poco por mucho que sean 3 millones al mes no en mucho pero bueno a ver si tenemos suerte y podemos pillar una en breve más que nada porque en febrero sale por fin el destruction all stars y a mi es un juego que me apetece mucho jugar entonces a partir de ahí si que me empezará a incomodar un poquito más no tenerla por cierto steam revela que tiene más usuarios activos al mes que playstation y xbox esto es algo bastante bastante absurdo quiero decir ya lo sabemos y si la prensa lo acaba de descubrir es que vive en la inopia vale lo que me gusta son las cifras porque me dejan patente una cosa curiosa y es que dicen steam desvela estos datos y nos dice que ha superado los 120 millones de jugadores activos al mes rebasando a playstation que tiene 102 y a xbox que tiene 90 millones de usuarios activos al mes lo que quiero que nos quedemos es con este dato que es muy curioso porque si steam tiene 120 millones de usuarios activos al mes que es un huevo porque esto no quiere decir que sea el total de sus usuarios solo la cantidad de gente distinta que mensualmente está en la plataforma playstation tiene 102 millones lo que está realmente muy bien pero es que xbox tiene 90 90 os dais cuenta que ahora mismo al hablar de usuarios activos en live no hay la diferencia que todo el mundo cree entre playstation y xbox y ahora podemos empezar a decir bueno pero es que claro podrían estar conectando desde el pc o podrían estar conectando desde una 360 o podrían estar o patata o lo que tú quieras porque tenemos que buscar pegas no hace falta buscar pegas porque todos sabemos por ejemplo que de esos 102 millones de usuarios activos al mes que tiene playstation solo 40 millones paga el plus pero no estamos hablando de eso estamos hablando de que si si sony tiene 102 y microsoft tiene 90 millones tampoco te creas que la base es tan 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 dispar como nos venden siempre que nos venden prácticamente que en xbox hay 4 gatos y hay eco cuando preguntas buscar partida eco pues a lo mejor no no está mal efectivamente lo de samurais que os decía en marzo y vale y la última noticia que tenemos es que me ha hecho bastante gracia porque la prensa queriendo hacer como siempre follón nos decían joseph fares el creador de away out y famoso porque dijo lo de que le fastidien a los oscars en su momento vale y además lo ilustran con esta foto dicen se queja del nombre de xbox series x y añadiría que cojones le pasa a microsoft bla 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 claro tú lees esto y dices y además pone una foto el joff kelly riéndose detrás este con el fac o sea una cosa como muy en plan que pasa oh y ya otros titulares eran estalla contra microsoft la realidad dentro de la noticia es que este es un tío que siempre habla como muy a lo bestia porque es parte de su marketing personal y dentro de esa entrevista le han preguntado que qué opina del nombre de la nueva generación de microsoft y el tío evidentemente sobre todo sabiendo que lo que quiere son titulares pues ha dicho series s series x nes ñas ñal bobo menudo lío nadie se entera de nada no sé qué le pasa a microsoft es que es una noticia irrelevante sobre todo porque esta noticia y escrita así está enfocada totalmente al público de sony para que se alimente esa guerra porque la realidad es que por mucho que se empeñen series x o series s no es tan liante y no es tan liante porque mira cuando tú hablas de coches dices ay sí tengo un audi que tienes no tengo un audi a4 tengo un audi s5 tengo un audi todos tienen lo que sea son lo que sea tal tengo un teléfono y tengo un iphone tengo un iphone 11 tengo un iphone 11s tengo un xs tengo un x todos tenemos ya hoy día costumbre de que ciertas letras o ciertas referencias incluso números detrás de la marca representan el modelo entonces en este caso hablar de s para la pequeña y x para la grande pues como decía por ahí algún usuario se asemeja mucho a la talla de ropa llevas una s una m una x xl lo que sea ¿no? entonces tirarse el moco esto es solo pues para que los niños que están allí del lado de se rayen con esto otra tontada sin más y de hecho como puedes ver vandal aquí pone asegura que es muy confuso y que microsoft no ha estado nada acertada a la hora de nombrar y es como en plan más allá del clickbait tonto que os montáis el mundo el mundo que nos rodea funciona así ¿vale? y espérate porque para hablar de las teles a upa o habéis mirado alguna vez que tele tenéis porque dice no tú que tele tienes no una lg sí pero que modelo pues el modelo lleva una serie de letras y números no la 7000 tal la serie 7000 las gráficas igual que tienes no tengo una 3000 tal pero una 3000 tal que rtx o ti o no sé qué todo eso es información así que tirarse aquí el tal y por cierto medistation publicando a día de hoy el análisis de godfall ¿vale? godfall que fue el primer juego anunciado para playstation 5 está también para pc y es temporal con lo que acabará llegando a la box pero que me hace gracia que lo anuncien o sea que hagan el análisis ahora entiendo que el juego se dio la opción de su vida todos teníamos al principio las dudas pero luego nos parecía una castaña y ahí se quedó es así pero el análisis ahora madre de dios ya casi lo podían poner en retro y siento que se nos alargue tanto el vídeo pero es lo que hay chavales hay información hoy estoy a tope hoy hay información y además me lo estoy pasando muy bien porque es que cuando he visto ya las noticias que tenía para comentar digo hoy me lo voy a gozar hoy me lo voy a pasar bien porque mola porque hay muchas cosas y es que aquí nos ponía 3D juegos en un alarde maravilloso como el resto de la prensa por hacer por no manipular la información pero sí por dibujar la narrativa que le conviene pone demon souls es el juego de playstation 5 más descargado en japón 2020 este es el top 10 de la playstation store y claro yo veo esto y digo seguro seguro que demon souls es el juego más descargado vamos a verlo y entro dentro y me encuentro la lista top 10 de japón ta 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 sale la de playstation 4 y la de playstation 5 y nos pone demon souls spiderman mike morales call of duty cold war atelier no sé qué assassin's creed valhalla dead by daylight devil my cry 5 godfall no man's sky fifa 21 y digo esa lista tiene algo sospechoso verdad que creéis que es lo sospechoso que tiene pues que estábamos hablando de descargas si estamos hablando de descargas estamos hablando de digital y que es lo que no hay en esa lista ni un puñetero free to play ni uno y digo amigo y me voy un poco más adelante ya te pone top 10 de japón en la playstation store de 2020 free to play apex legends car of duty henshin impact fortnite hyperscape nights out spellbreaker rocket league fútbol winning event 2020 light y mobile suite gundan battle operation 2 ok el caso es que digo a colega así que lo que has hecho es sacar a los free to plays que claramente aplastan en descargas para poder hacerte una lista con los de pago y que demon souls exclusivo aparezca el primero pero si me hicieses una lista real con el número de descargas pues sabes que no queda ahí es lo que hay y el resto de la prensa igual todos han publicado las mismas historias y luego han puesto los free pero bueno y por lo demás pues no sé 3D Juego se hace eco ahora de que playstation ha gastado más en publicidad televisiva que xbox y nintendo juntas durante 2020 en estados unidos pues sí sabemos que sony se dedica a la publicidad a fuego pero a fuego mete unas cantidades ingentes de publicidad y publicidad y publicidad bueno y publicidad y lo que y los famosos maletines que dicen que le llegan a la prensa yo no sé si hacen falta maletines o no bueno y cerramos simplemente con un comentario que me ha parecido divertido y es que al parecer un usuario en en twitter ponía yo no sé ponía aquí tampoco creo que se vaya a ver vale no se va a ver ni de coña pero un usuario se quejaba de que la parte la parte digamos de abajo de su mando joay menos con los focos bueno se quejaba de que la parte de abajo de los mandos de playstation 5 se le estaba quedando ennegrecida claro es un mando blanco y evidentemente la mierdecilla se queda y como aunque no se ve una mierda el mando lleva los simbolitos de la play por todas partes toda la parte rugosa son simbolitos de play pues claro aunque sean muy 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 pequeñitos entre el propio desgaste del roce y la mierdecilla que se puede quedar incrustada sabes no sé en general pues yo creo que sí que se va a quedar ennegrecido bueno lo entendería al principio como una queja en plan buah que chasta se van a quedar así negros quedará muy guarro muy sucio si haces un mando blanco es lo que tiene o sea yo que sé esto va a pasar sin embargo él él acusaba de que podía ser un desgaste del propio plástico porque había intentado limpiarlo y no conseguía que variase absolutamente nada como si la capa blanca se desgastase y se dejase ver el negro yo no le he dado tanta traya sí que tengo aquí un poquito de tal muy pequeñito pero es en la parte en la que apoya en la mesa en realidad no creo que sea desgaste pero en cualquier caso me ha parecido un poco pues bueno en lo que hay sin embargo lo que sí que me ha gustado es un comentario de un muchacho que me ha parecido pamear y no echar gota y es que dice desgaste o suciedad incrustada y dice yo los limpio cada vez que los uso y una vez por semana a fondo con un producto específico para plásticos y están como el primer día mira que les doy caña jajaja prueba echarle producto y frotar fuerte con una gamuza que no lo arañe aparte de que esto parezca un tutorial de yo que sé el qué yo os lanzo una pregunta ¿vale? si os animáis a comentarla en comentarios o sea dejármelo en comentarios os leo ya lo sabéis porque de verdad que me parto el culo dice el tío yo los limpio cada vez que los uso y mi pregunta es ¿alguien de aquí limpia el mando cada vez que lo usa? yo os lo adelanto no yo no yo no limpio el mando cada vez que lo uso y lo de si lo limpio una vez a la semana a fondo ni a fondo ni ligeramente yo limpio el mando solo si lo veo guarro si por lo que sea lo veo guarro lo limpio es decir si a lo mejor he estado zampando lo que sea o llevaba las manos hechas una patata y veo que el mando está un poco pocho sí que cojo un trapo a lo mejor y lo limpio un poco y si hace falta un cepillo cepillo viejo de esos de dientes que ya no usas que lo guardas solo para esas mierdas tú 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 y le quitas un poco la mierda a los sitios si es que pasa pero de norma general no que no llevo las manos tan guarras como para dejar el mando como una patata o sea yo de norma general no ya os lo digo podéis llamarme guarro podéis llamarme lo que queráis si es lo que hay bueno y si no recuerdo mal hasta aquí las noticias de hoy efectivamente así que muchísimas gracias por pasar este rato conmigo recordad seguidme en instagram que voy a empezar a estar más activo allí de hecho el otro día aunque todavía soy novato y no me sale del todo bien ya avisé de cuando se publicaba el vídeo de juegos gratis y a partir de esta semana pondré también la información sobre los juegos gratis tal como la vaya descubriendo aunque luego haya vídeo aquí el fin de semana vale es decir una cosa no quita la otra pero sí que lo pondré allí directamente cuando lo encuentre y trataré de haceros stories pequeños con otros detalles además todos los días todos subo una foto de algún tipo de contenido que yo poseo es decir todavía estoy con consolas pero cuando acabe con las consolas empezaré a poner portadas de juegos de las cuales añade algún comentario en referencia si por lo que sea hay algo de lo que veis ahí que os gusta meted en el comentario oye haz vídeo de esto o comenta lo otro o tal o simplemente dejadme lo que os evoca a vosotros ver ese tipo de cosas lo que quiero es más comunicación con toda la gente que estáis al otro lado pues porque mola porque al fin y al cabo yo todo esto lo hago para compartir mi afición por los videojuegos aquí no vengo a hacerme rico sabéis así que un placer estar con todos vosotros recordad eso seguidme en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego